Rildo Rojas te está presentando Taki Perú Ya no puedo seguir callando esta indolencia Porque solo me hace sentir, porque solo me hace llorar Si no estás junto a mí Ya no puedo seguir callando esta indolencia Porque solo me hace sufrir, porque solo me hace llorar Si no estás junto a mí Quiero que sepas mi amor, que no puedo más contener Estas lágrimas que solo me atormentan Es tan difícil mi amor, estar muy lejos de ti Ya no puedo más, siento que estoy muriendo Ya no puedo más, siento que estoy muriendo Hoy te quiero decir lo mucho que te amo Lo mucho que te quiero Puedes saber que no puedo callar Ya no puedo seguir callando esta indolencia Porque solo me hace sentir, porque solo me hace llorar Si no estás junto a mí Ya no puedo seguir callando esta indolencia Porque solo me hace sentir, porque solo me hace llorar Si no estás junto a mí Quiero que sepas mi amor, que no puedo más contener Estas lágrimas que solo me hace llorar Estas lágrimas que solo me atormentan Es tan difícil mi amor, estar muy lejos de ti Ya no puedo más, siento que estoy muriendo Ya no puedo más, siento que estoy muriendo Como te quiero, quiero estar junto a ti Siempre a tu lado, vida mía Te necesito junto a mí Y así se acabarán mis penas Así, así Quiero estar junto a ti Siempre a tu lado, vida mía Te necesito junto a mí Y así se acabarán mis penas Sígueme, sígueme, sígueme Y el San Jerónimo de Tuna Para la familia Turín Con mucho cariño Aguja La orulla Targa Cuántos recuerdos Esa voltecita Así, así, así corazón Una movidita así Otra movidita así, así Esa voltecita Una voltecita Así, sensual para ti Uy, uy, uy Esto se pone bueno Esto se pone caliente Vamos, David Y esto es tu obra Víctor Rados ¡Allá! ¡Vámonos! Este mundo Vamos a zapatear duro Así, así Rompan los bancos Rompan los bancos ¡Aquí, alzá Contigo ¡Gaby, Gaby Turín! Amigos, siempre con un recorrido imaginario por todo el país Viajando siempre al interior del país ¿Hace poco has estado en qué lugar? No sé Coméntale a la linda gente que te chequea siempre Que piden tus temas Sí, así es Rildo Bueno, hace poco estuve en Huánuco Cerca de Huánuco Que es Huariaca Con la linda gente de Huánuco Huariaca Ambo Y bueno, igualmente también Huancayo Tierra, obviamente Tierra, ¿no? ¿De qué parte de Huancayo eres? San Jerónimo de Tunán Bueno, es un distrito, ¿no? Claro, es un distrito Y a ver si me orientas ¿Chupaca está un poco distante de la capital? Sí, claro ¿Era una hora de viaje o menos? Una hora Hora y media Hora y media ¿No? Ajá Qué bonito Y bueno, pues este Allá se baila bastante, ¿no? El Guaylas Sí, el Santiago El Santiago El Santiago Guaylas Y justamente en tu tierra ¿Cuándo es la fiesta patronal? No sé, ¿qué fechas? Bueno, hay varias Bueno, hay varias fiestas patronales En la... Hace poco fue en agosto El veintinueve y treinta de agosto Qué bonito Así es Bueno, saludamos pues al centro del país Estamos de aquí desde el Olímpico Para Taki Perú Y queremos, queremos que tú misma Después todo, tu página web Quiero que des tu Facebook Tu correo Porque la gente quiere comunicarse contigo Bueno, pues te pueden entrar al Facebook De Gaby Turín La joyita de tu corazón, obviamente Y bueno, en el Twitter En el YouTube Y bueno, para contratos Número de contrato es el 544-3056 Solo contratos Solo contratos Pero tenemos también dos números más ¿No? El 989-404863 Y hay un RPM ¿Qué es? RPM también El 954633552 Amigos, estamos en Taki Perú En esta mañana musical Nos hemos iniciado con este tema Que dice Te necesito Tema que te pertenece En letra y música Así es, letra y música mía Te necesito Bueno, en realidad es Es una Uno que va pues, ¿no? Con el día a día ¿No? Con lo que sucede en la vida Así es Y ya son tres años en la música Tienes un CD grabado Tienes un DVD Y me comentabas en interno Que estás Este Con las miras de grabar otro nuevo CD Sí, bueno, eso En eso ya estamos Ya estamos ya En un proyecto más adelante Y con lindos temas Ya musicales Ya les va Ya me ven la sorpresa Atentos amigos Entonces Con Gaby Turín Como uníquense con ella Y bueno, pues Siempre, pues, ¿no? Con ¿Por qué no? Participas en los cumpleaños En las fiestas patronales Exacto En cualquier festival ¿Y cuándo es tu aniversario? ¿Cuándo vas a festejar tu aniversario? Bueno, estamos viendo las fechas ahora Para el año que viene Porque ahora ya está un poco complicado Por las mismas giras Que estamos teniendo, ¿no? Y eso está también por verse Pero el año que viene ya Pero de todas maneras Exactamente Muy bien De todas maneras Ojalá sea con la presentación De tu nuevo disco Puede ser, ¿no? Sí, claro que sí Tiene que coincidir Exactamente Bueno, Gaby Antes de despedirte Yo quisiera una vez más Que saludes pues a todos los amigos A la gente que te apoya de verdad Y que gente nueva Que te están conociendo en estos momentos Y nos vamos con Yo quisiera que presentes este tema Que dice Entre licor y licor De Nina González, ¿no? Así es Bueno, antes de todo Quiero agradecer a todo el público Que nos sintoniza Taki Perú Muchísimas gracias Por ver este programa Tan hermoso, tan lindo Que yo también los veo Y bueno, saludo a toda la linda gente Que sintoniza tu programa Y bueno, antes de todo Quiero invitarlos Este sábado estoy Es aniversario de una virgencita La Virgen de Copacabana Los invito a todos ¿Dónde va a ser eso? Eso es Por el paradero de Fátima Rosal de San Diego Allá Aquí en San Martín de Porres Así es San Martín de Porres Los invito a todos Ahí a ver Voy a estar ahí presente Y otros artistas más Así es que Alguien que quiera pues Ir personalmente A estar de cerca A Gaby Turín Pedirle sus discos Vayan A donde nos está mencionando Su Más próxima presentación ¿No? Exactamente Muy bien Bueno Gaby Nosotros seguimos aquí Contigo y con todos los artistas Invitados aquí En Taki Perú El Canto del Perú ¡Ay, ay, ay! Su voz Su canto Su alegancia Su belleza Y la perseverancia De la mujer peruana Se refleja A través De Gaby Turín Porque ella es La única Y auténtica Follita de tu corazón Entre licor y licor Proto se en tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Salud, 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 salud Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Ay, amor mío Si tú piensas Cuánto te amo Aunque pasen los años Aún vivos y verán Si es que cometió un error Dios mío Perdona En el vaso que brindo Se van todas mis penas Levanta los pasos Levanta los pasos Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Así, así, así Mi mente te nombra Mi corazón te llama Qué destino injusto De quererte tanto Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste bandido No será como tú quieras paisanito Pensarías dejarme llorando Pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocaste bandido No será lo que estuvieras paisanito Así es amoroso Vamos bailando y gozando Toda la noche A ver, a ver Y vamos a ver Ahora, ahora Y nos vamos a Vilca o Aura Con la familia Vázquez Así Cheleando, cheleando ¿Dónde están mis amigos los cerveceros? Salud 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 Juan Cadalica A Purima Y como se baila En toda la cuchu Ahí Tú certification Chaque 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 왁 Who 왁 observations Which ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Bazo hielo! ¡Bazo hielo! ¡Bum!